Juntos para el Cambio de la Mesa Nacional, nos reunimos cada dos o tres semanas, con lo cual la reunión estaba prevista hace tiempo ya. Ahí siempre analizamos, conversamos de la actualidad, de los temas obviamente de política nacional, de los temas que hay en el Congreso. Naturalmente, una buena parte de la reunión se la llevó hoy la discusión, el análisis de todo lo sucedido en la causa que se acusa a Cristina Kirchner, a toda la reacción que ella tuvo, que tuvo el presidente, salimos a condenarla, pedimos que se respete la división de poderes. No puede estar atacando a la justicia, amenazan con hacer movilizaciones, manifestaciones, necesitamos paz en la Argentina, necesitamos bajar los decibeles. Por eso yo cuestioné tanto antenoche a la vicepresidenta cuando estaba toda la gente ahí abajo en su casa, había como dos grupos, y en vez de dar un mensaje de paz y de tranquilidad, como que echaban hasta el fuego, o asusaba más a la gente, o sea, realmente una gran irresponsabilidad. Es un momento de mucha tensión, mucha. Lo que tenemos que hacer los dirigentes es ayudar a que se bajen los decibeles. Lo último que necesitamos en la Argentina hoy son enfrentamientos. Necesitamos paz, tranquilidad, y que en el caso de ella, la causa siga en la justicia, sin politizarla, sin mediatizarla, sin hacerse la víctima. Que sigan la justicia. Ya terminó la acusación de los fiscales, ahora es el tiempo de la defensa. Tiene que defenderse y explicar cada una de las cosas por las cuales se la acusa. Y después será el juez el que falla. Ahora, Horacio... Apoyaron la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos López Obrador de México, también el de Colombia, Petro. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de la posición que asume Cristina y de todas las movilizaciones que van a hacer, quieren hacer otro 17 de octubre? ¿Cómo se para usted como jefe de gobierno ante eso? Mirá, la realidad es que no significa nada. Porque es una causa judicial, no tiene nada que ver la política, y menos la política internacional. Acá hay una causa judicial, con un fiscal que presentó durante 8 o 9 días seguidos una cantidad de pruebas muy claras, muy contundentemente presentadas. Ahora es tiempo de la defensa que defienda, que explique aquello por lo que se le acusa. Así tiene que funcionar la justicia, de forma independiente, totalmente autónoma. No tiene que haber el poder político, ni nacional, internacional, interfiriendo. Y mucho menos amenazas con movilizaciones, incluso en algunos casos amenazas violentas, como se escuchó de algunos dirigentes. Acá tiene que funcionar la justicia, sin la intromisión de nadie, de nadie. Horacio, para ustedes, para vos particularmente, ¿cuántos gobiernos tiene este gobierno? Para ustedes, el masa, Alberto Fernández y Cristina, ¿son la misma cosa o son distintas cosas? Mirá, el solo hecho de que me lo preguntes, ya muestra la confusión y lo grave de la situación. En un momento de tanta turbulencia, de tantos problemas, debiéramos tener una conducción única y clara, saber quién es el que manda. Ya que me lo estés preguntando, ya muestra el problema que tenemos. Porque la misma pregunta que te haces vos, se la hace toda la Argentina. Hoy no lo sabemos. Y eso es muy grave. O sea, siempre es importante tener una conducción clara. Que la Argentina debiera ser, según la Constitución, el presidente de la nación. Pero bueno, esa duda, esa confusión, esa, digamos, multiplicidad de conducción, es la que hoy genera angustia en la gente. ¿Cómo es su relación con Sergio Massa? Se ha hablado mucho de que ustedes tienen... Tan sensible. Le preguntaba cómo es su relación con Massa. Se ha hablado mucho de que ustedes tienen una relación de tipo personal. ¿Eso afecta en lo político la evaluación que usted hace de su gestión? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo político. No tengo ninguna relación política con él. Él es uno de los dirigentes más importantes del oficialismo, del gobierno, del kirchnerismo. Yo no tengo nada que ver. Ya expresé todas mis diferencias con el gobierno, del cual él es parte. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero Horacio, a ver, Massa asume y ciertas medidas que, no sé si está tomando o parece estar tomando, porque la realidad es que no tengo bien claro cuántas medidas han tomado o cuántas han anunciado que van a tomar. Parece ser de corte más parecido a un gobierno de Macri que a un gobierno de Cristina, llamémosle así. Esa es la sensación que da. Pero por otro lado, en política internacional pasa lo que pasa, los presidentes del exterior que apoyan son los presidentes más ligados a Cristina, Alberto Fernández declara... O sea, es como que hay una especie de dualidad. Y yo me pregunto, ¿no es, entre comillas, auspicioso para ustedes que al menos haya un funcionario de gobierno que toma medidas más parecidas a las que tomarían ustedes? ¿O que amaga con tomarlas? Mirá, toda esa dualidad, o no sé cómo se dice, tridualidad, porque en realidad son tres supuestas cabezas, no ayuda, abona la confusión, abona que hoy la gente no sepa para dónde vamos. Acá lo que falta es un plan, y eso no se genera solamente por un cambio de nombres. Acá lo que había es un cambio de nombres dentro del gobierno. Lo que estamos esperando desde hace dos años y ocho meses que asumió el presidente Fernández, porque en definitiva, él es el responsable. Más allá de la confusión, en este país la Constitución es muy clara, el que conduce el Ejecutivo es el presidente de la Nación. Entonces, él es el responsable de trazar un plan para la Argentina. Llevamos dos años y ocho meses y no hay un plan. Es más, él ha dicho en algunas oportunidades que no creía en los planes económicos. Nosotros, acá necesitamos un plan que nos diga, que nos muestre cómo la Argentina va a crecer, cuáles son los sectores prioritarios. Hoy tenemos la oportunidad del litio en el norte, segundo yacimiento más grande del mundo, de vaca muerta, segundo o tercer yacimiento no convencional para producir y exportar energía. Toda la riqueza de la pampa para producir alimentos complementados por las economías regionales que hoy el mundo está necesitando. La industria tecnológica, que tenemos un capital humano enorme. Deberíamos potenciar, liberar las fuerzas de todos los emprendedores y empresas en esos rubros para producir más, para generar más laburo, para exportar. Porque la Argentina necesita generar trabajo. Todo eso tiene que ser parte de un plan, que por supuesto también tiene que contemplar la estabilización, o sea, bajar la inflación. Con estos niveles de inflación no crece ningún país del mundo. Entonces, hay que tener un plan de desarrollo de estos sectores y otros también. Ahí en Córdoba, por ejemplo, la industria automotriz tiene un potencial muy grande dentro del Mercosur, exportando a Brasil, a otros países también. Es una industria muy potente, prácticamente en la Argentina. Dejame hacerte... Necesitamos un plan para potenciar todo esto, esto es lo que nos falta. Dejame hacerte una pregunta de política interna, porque se nos va a acabar el tiempo, el tuyo, el nuestro, y no te lo voy a preguntar, te lo tengo que preguntar. ¿Está resuelto ya los... ¿Quiénes van a... O cómo van a ser los candidatos del PRO primero y de Junto por el Cambio después para resolver el candidato o no? O sea, y la otra sería en el PRO, ¿tu rival va a ser Patricia Burrich o Mauricio Macri? ¿Vos los dos? Mirá, está resuelto que los candidatos van a surgir... Está resuelto que los candidatos van a surgir de la PASO. El candidato a presidente, los candidatos a diputados, en las provincias donde hay PASO, también los candidatos a gobernador. Van a elegir la gente, va a elegir la gente los candidatos. Si Mauricio quiere ser candidato, se presentará a la PASO. Lo mismo Patricia, en el caso que yo lo decida también. En Córdoba tenemos varios candidatos, por más que en Córdoba no hay PASO para la elección provincial. Está Luis Juez, que fue quien ganó la última elección, que ganó de la mano de Rodrigo Loredo también. Está dirigentes como Mario Negri, está Gustavo Santos, está Soer también, que tiene mucho futuro. Mario Negri, Juan Negri, digamos, hay candidatos. Hay candidatos. Horacio, un punto referido al económico. ¿Usted habla...? También por Córdoba, acompañando... Sí, perdón. Sí, no, no, le decía, usted habla de un plan y de todas las oportunidades que tiene la Argentina. En el 2015 se tuvo un discurso demasiado optimista de que con el solo hecho del cambio del gobierno las inversiones iban a venir y todo iba a ser mejor. Ahora hay que hablar con la verdad y decir que para combatir la inflación y todos los desajustes macro la cosa no va a ser fácil. ¿Estará, Juntos por el Cambio, dispuesto a decir, a blanquear que eso no va a ser fácil? No es fácil, lo digo yo acá delante de todos. No es fácil. A la gente, como decís vos, le hablamos siempre con la verdad. No es fácil, no hay soluciones mágicas. No es que alguien con una medida que te la explica en un eslogan va a solucionar los problemas de Argentina. No existe eso. Pero sí hay una gran oportunidad para salir adelante. No es fácil, pero tenemos una gran esperanza. Estuve hace un mes más o menos en Israel, estudiando el caso de Israel, que es un caso similar, incluso mucho más grave que la Argentina porque tenía 500% de inflación. Con la visión y con el liderazgo de Simón Pérez trazaron un plan que tuvo un apoyo político muy amplio que lo mantuvieron en el tiempo. Y hoy Israel es una potencia. Exporta mucho más que la Argentina teniendo un quinto de la población. ¿Por qué? Porque lograron sostenerlo en el tiempo. Acá necesitamos un apoyo amplio de un plan que se mantenga. No que empecemos de vuelta con cada nuevo presidente, que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que la Argentina necesita. Un plan, como te decía antes, para exportar más, para producir, para que Córdoba pueda exportar más autos, para que los cordobeses tengan oportunidades de trabajo. Hablando... El turismo, por ejemplo. Usted tiene una provincia lindísima con lugares turísticos fantásticos. Deberíamos desarrollarlo más. Hablando de apoyos políticos, Horacio, de esos apoyos políticos, pensando en el año que viene, ¿no? Que es decisivo. ¿Dónde se lo imagina a Schiaretti en el futuro? ¿Cerca suyo? ¿Alguna alternativa a ustedes? No lo sé. No lo sé. Habría que preguntarle a él. Yo tengo mucho respeto por el gobernador, pero nosotros estamos trabajando conjunto por el cambio en la provincia. Con toda la vocación de ganar la elección y gobernar la provincia de Córdoba. Con dirigentes, como te decía antes, como Luis Juez, que fue quien ganó la última elección intermedia. Como Rodrigo Loredo, como Gustavo Santos. Digo, tenemos dirigentes con mucho potencial y estamos trabajando en un plan para la provincia. Porque además del plan nacional, la Argentina tiene que volver a ser federal. Cada provincia tiene que definir su propio destino. Los cordobeses son los que tienen que definir el plan de desarrollo de Córdoba, no desde la capital federal. Lo tienen que hacer los cordobeses. Con autonomía, con los recursos necesarios. Eso es federalismo. Ustedes saben que la Argentina nunca ha sido tan unitaria como ahora con el kirchnerismo, que concentra todos los recursos en el gobierno nacional para desde ahí poder apretar, si querés la pregunta, condicionar para ser más claro políticamente a las provincias. Basta de tener un país unitario, volvamos a ser federales, como soñó Alberti, como dice la Constitución. Los cordobeses tienen toda la oportunidad para potenciar su provincia. Es una de las provincias más productivas y la Argentina podría hacerlo mucho más. Horacio, muchísimas gracias.